No sé, te vi de tus ojos No sé, que viene tu boca Quedó mi nariz a los ojos Y a mi sangre vuelve loca No sé, cómo fui a que vencí Ni cómo te fui adorando Me siento a morir mis veces Cuando no te estoy amando De noche cuando me acuesto A Dios le pido olvidarte Y al ser despierto Al sol Para adorarte Que influencia viene en tus labios Que cuando me besas de flor Y hace que me sientes como Te amo El universo Y este es el estilo del sabor Y con sentimiento Para policiales de adulta Esmeralda Sánchez En el Black New York Y a mi hermano 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 Y el sentimiento del que tengo siempre Para que la noche Mi jornal en todo eso Y la organización Sin constituir sobre el balón De noche Cuando me acuesto A Dios Me pido Y a veces Y a Al ser despierto Tan solo Para adorarte Y fue ese Abierto en tus labios Que cuando me Besas de amor Y hace que me Sientes que amor Y amor El universo El universo El universo El universo El universo Gracias por ver el video.